¡Muy bien! Soy de Aviz Calle, soy profesor, pero no siempre fue así. Mi historia empezó como ingeniero de telecomunicaciones, pero en 2005 una grave crisis en el sector hizo que volviera a la academia donde ya había dado clases como estudiante de ingeniería. Dos años después, encontrada mi verdadera vocación como profesor, fundé mi propia academia. Vencí todos los miedos que pudiera tener, eran muchos, y después de aprender muchísimo sobre edición, iluminación, grabación, redes sociales, subí mis primeros vídeos a YouTube. Hola chicos, ¿qué tal? Luego nos damos una vuelta, pero antes, céntrate David, que te pierdes a lo que íbamos. ¿Dónde se encuentra la química en un coche? El creador de Unicoss, David Calle. ¿Qué pasa, alguien? ¿Cómo estás? Hay que cambiar la forma de cómo os enseñan las matemáticas. Bueno, pues vamos a por ello. El momento es el lugar. Venga. Pero vamos a aprovechar que sabemos matemáticas un montón, ¿a que sí? Como veis no estoy en la guardilla, hoy me he venido hasta Móstoles, sí, sí, Móstoles en Madrid, para hablar de algo que a todos nos interesa. El medioambiente y la sostenibilidad del planeta. Hace que se alcancen temperaturas de más de 1.500 grados. Vamos, que allí fresquito no pasas. A día de hoy en el canal de Unicoss hay más de 200 millones de visitas acumuladas y más de 1.300.000 seguidores. En la página web de física, de química, de tecnología y de tantas asignaturas ya han accedido más de 40 millones de alumnos. ¿Cuál es su secreto? Nos lo cuenta ahora. Hay una frase maravillosa que a mí me encanta, que es de un dramaturgo inglés, WPJX, que dice que enseñarnos cómo llenar un cubo, hablando de lo de memorizar y meterse cosas en la cabeza. Enseñarnos cómo llenar un cubo, sino cómo encender una hoguera. Y se trata de eso de que vienes a tus alumnos para que tengan curiosidad, para que quieran aprender por ellos mismos y hacer que el aprendizaje sea lo más entretenido y divertido posible. Teniendo en cuenta, eso sí, que esta generación o estas generaciones quizás no lo tienen tan asimilado, que la vida de por sí no tiene por qué ser divertida. Pero dicho esto... Si te ha ganado o asustado o impirado o tocado alguna emoción, eso se te queda grabado para siempre y se trata de eso, de que los alumnos tengan ganas de ir al cole. Pero la tecnología que cambia y que está cambiando y va a cambiar en el futuro como se imparten las clases. ¿Por qué no colaboraron ahí? La tecnología puede ayudar muchísimo. Hay aplicaciones, hay páginas, hay vídeos en YouTube, que te voy a contar. Hay muchísimas formas de que los alumnos o de que la educación se adapte a los tiempos en los que vivimos. No puedes sustituir lo que hace un profe en clase. Si lo que hace el profe en clase es significativo, te emociona, te enseña, te inspira, eso es insustituible. Eso no lo puede cambiar la tecnología. Y además, sobre todo en secundaria y en bachiller, en primaria, que duda cabe, el hecho de socializar, estar con tus compañeros, trabajar en equipo, debatir, eso solo se puede hacer en una aula física y para mí es importantísimo y ya te digo, insustituible. ¿Qué es lo que hace el profe en clase? Yo ingeniero porque era lo que más o menos dictaba la época y encontré su educación de profesor de forma, porque se quedó en el paro, básicamente. Volví a trabajar en un trabajo que ya tenía y descubrí que me encantaba ser profe. Ser profesor en este país, por desgracia, no sea una profesión de relevancia, digo, por desgracia, o no tenga el reconocimiento social que se merece o el sueldo que se merece, pero lo que ocurre en el aula o lo que te cuentan tus alumnos, eso es impagable y cambiamos vidas. Siempre digo que un profesor no puede cambiar el mundo, pero puede ayudar a que sus alumnos lo hagan y ¿por qué no? Cuando ya tienes una hipoteca o tienes hijos o eres más mayor, ya no tienes 15 años y alguien te ayuda a arriesgar por tu sueño, porque muchas veces es, voy a intentar estudiar una carrera nueva o voy a intentar entrar a la universidad o tengo que aprobar una oposición. De hecho, tengo más visitas de gente de más de 18 años que de alumnos de menos de 18. Lo que te cuentan es más valioso todavía, porque te lo están diciendo personas que no tienen tanto tiempo y que les cuesta muchísimo más trabajo encontrar tiempo para estudiar. Es impagable, no, nunca es tarde para aprender, yo sigo haciéndolo todos los días. Si no me hubiera quedado en el paro, a lo mejor sería ingeniero todavía. Si no has encontrado la educación, trata de conocerte a ti mismo, eso es importantísimo. Y luego lo que les digo siempre a los chavales, estudia lo que te apasione, lo que te guste y no lo que más salidas tenga. Es fácil de decir, porque luego hay que pagar la hipoteca, hay el alquiler y hay gastos y la vida es la que es, pero intenta descubrirte a ti mismo, intenta ver quién eres y trata de orientar tu vida laboral para eso que te apasiona. Porque si te apasiona tu trabajo, como decía Confucio, ya no tendrás que trabajar nunca más. Y es mi caso. Y bueno, pues yo he tenido la suerte, ese es mi éxito, además en el que mis chavales, el éxito no es ganar mucho dinero y comprarte un colchazo, es trabajar de lo que te apasiona. Aparte de que tu familia esté bien y el amor y muchas cosas más, si te gusta en lo que trabajas, habrás ganado muchísimo, porque trabajamos durante 40 o 45 años de nuestra vida y es importante levantarte todo el día con ganar de hacerlo. Pero si sales de la zona de confort seguramente vas a aprender muchas cosas y te irá muchísimo mejor. 100 bolígrafos no tengo mucho, porque tengo, ya te digo, muchos trabajos, pero es que ahora menos. Ya estamos haciendo videoconferencias por encima de nuestras posibilidades y tengo muchísimas clases online con mis alumnos, pues eso, videoconferencias, charlas y el trabajo de únicos se ha incrementado por 10, porque las dudas que llegan online se han multiplicado por 10, evidentemente. Y tiempo libre, muy poco. Me encanta ver series, estar con mi hija y hablar con mis amigos y alguna videoconferencia para tomarme un gin tenis con mis amigos, bueno, eso no sé si debería decirlo, para tomarme un gin tenis con mis amigos, también o con mi familia, también he encontrado. Hay muchísima gente que lo está pasando muy mal con todo esto a nivel económico, ya no te digo a nivel personal, porque lo de estar solo en casa, yo vivo solo, por ejemplo. Y también es bastante triste a veces o depresivo estar mucho tiempo en casa sin poder estar con la gente que quieres o abrazarles. Mucho ánimo y mucha fuerza. Y vamos a intentar trabajar duro entre todos para que la crisis económica que se avecina, que va a ser bastante heavy, toque lo menos posible a las clases menos privilegiadas y a ver si se ponen de acuerdo los políticos de una vez y se dejan de meter los unos contra los otros y cooperan entre sí en lugar de decir lo que están haciendo mal o lo que están haciendo bien. Porque no tiene sentido. Estamos dividiendo al país cuando lo que tiene que hacer es estar junto y la gente en lugar de meterse los unos con los otros lo que tienen que hacer es remar juntas. Y mucho ánimo. Y a por todas.